Necesito más tiempo Aún recargando Venga Venga, ahí Necesito más tiempo Me espera una buena batalla Nada, la batería no es reportada Nada, que no tenga la solución Se pone a cargar y listo No estoy listo, pero joder, cuando has dicho eso digo, hostias, que se le ha caído el móvil o no ¿Quieres un piloncito de poder? Venga Venga, pues vamos a bajar Vámonos Reducción Necesito más tiempo Necesito más velocidad Ah, no, un canalizado Disculpe, sostenible Madre mía Oh Festival de luces y de colores Como me gusta este juego, pichón Si te lo he dicho alguna vez No Si me parece que se recuerda lo he dicho No, 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 no No estoy listo Si Yo no lo recordaría Si me parece que lo tienes queesz Algo así, no No Venga Madre mía Mira mira mira. Ehh donde vais. Millau que pelotazo que vio vio. Mira mía. Mirar de izquierda a la derecha a la dray. El Guardián de la Wyah... Mira que eres. Es mi chiquitín. Ahí lo tienes As triunfar deux falains. No me caben las esquirlas Yo quiera decir Me alegro de verte Afligidos, vale Afresados, afligidos Es satérica Afligidos Vale, o sea Una esta Apresados Apresados Afligidos Y es satérica Ha extendido He extendido por los radiadores que da la sábana Por favor, que se pone mucho fin, no me apetece salir Gracias Vale Me acabas de ver un panteo mensaje como los portátiles que se va a pagar por la batería, ¿no? ¿Qué dices? Si, te vuelvo a la ciudad En un minuto ¿Qué? ¿Sabes a los portadores que te sale un mensaje de que se va a pagar el resto por la banal de la río? Eso es algo más valido Es monitor de ordenadores o tele eeeh, picho que se ¿es el pollo? oye fulminadora, madre mía me empode el grupo el daño de rayos se tiene una manera de convertir en enemigos en pararrayos esto es una puta mierda fuera, a romperle le estregó el poder ni su puta vida venga ya estoy pero si se ha apagado la pantalla su puta mientras estábamos ya estás que bien genial pues aquí estamos seguimos leveando me voy a coger a ver si me sale cuello vamos a seguir probando el cuello vamos a gastarme todo no puedo pagar eso boh tíos que solo me salen amarillos y azules en el cuello tío la manera más inútil de guardar esquirlas pa' nada yo igual, botas y nada bueno, ya estoy ¿contratos falla? voy, voy, espera te odio por las de ahí es que me faltan solamente macho las puñeteras muñecas y el cuello tío va a tener el equipo ya sensacional ah, bueno, y el foco el foco tío que es que es imposible que no haya caído ninguno ah, Dios mío venga, vamos a ver cierro eh, sí una batalla digna mi fuerza crece vale bueno, estoy joder, Micho estoy a dos puntos de de llegar al tope ya en los siguientes de leyenda para ir a por la tercera opción ah que tú ya los tendrás, claro sí tú estarás ya en la tercera camino de la cuarta sí, mitad de la tercera cuando llegas a los 50 en todos ¿qué pasa? hay dos o tres que se pueden seguir subiendo delimitados inteligencia por ejemplo tu fuerza vitalidad hay varios luego los objetos de los que tienes buenos buenísimos pues te interesa que te quedan otros mejores que por ejemplo no tengan vitalidad claro ya me la voy subiendo en los puntos o sea, en vez de subir vitalidad pues subir la armadura ¿no? o fuerza y tal otra más ¿no? otra fallita ¿subes nivel? lo que quieras te deja mejorar luego si no te sale al 100% si no aquí sí pues lo dejo aquí el área de potenciar sobre todo subete las tres que quieras al nivel 45 bueno, pues nada que lo tengo que hacer todas las tres de luego tienes que hacerlas tú solo porque ahí luego para hacértelo del diario es que las tienes que hacer tú solo no tenéis ninguna posibilidad me encanta, ¿eh? esto está guay subo otra vez con unas pelotas ahí abajo imagino que iban subiendo ahora hostia, con el otro tío como mola tiro el arpón voy andando tiro el arpón y los voy dejando tras mí ¿sabes? entonces voy avanzando yo voy el primero y los voy tirando detrás de mí todo el rato para que les vaya y tanto o sea alucinante dime que vi es que lo he probado poco, ¿eh? bueno, lo poquito porque lo he probado, macho me ha molado porque corría y no me pegaba nadie o sea, no me bajaba la vida me inflaban a hostias y no me bajaba la vida eso sí no pegaba o sea pegaba hostias de 2.000 de 3.000 que me daba me daba un poquito de vergüenza ¿no? no hay esos solites ¿dónde están esos solites? necesito más tiempo aquí tengo un poquito de 3 muy rico por eso del miedo estoy mal herido como los hechos muerto de jorge por lo que estás venga vamos no me ha quedado nada en esta o no vamos 447 necesito más tiempo venga ¿has cambiado? si no estoy listo venga ya estoy voy por lo mismo debo curarme coja pelotas debo curarla no estoy listo no estoy listo 258 bueno tú creo que tendrías que haber más que yo creo si tengo que quitarme la gema de la cabeza y meterme vida he visto que lo llevan así la gema tocha de vida si porque de experiencia da al partir del 73 con nuevos ese ínfimo sí así que me cogeré ahora en la me la cambiaré por una hielo 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 lo cambiaré ahora por una de vida llevo todo tocho así que me falta esa de vida tocha que la pondré ahora las tochas dijimos que son las que llevan el cuadradito dentro del cuadradito del bar las imperfectas esas, lo real imperfecto los indefectos bueno le voy a meter una paliza gitana adiós voy 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 es que no puedo coger vale a ver hemos dicho llevo 45 hasta 45 dices que hay que subirla no? si vale pues esta 45 ya no la subo más vale vamos subete la de los apresados no voy a tener que hacer dos o tres más y voy bueno bueno subete ahora esto vale lo bonito y vuelvo a la ciudad jude y si me han caído y me han caído legendarios me he hecho que pasada que no sabes empezar a hacer directos en twitch o vídeos en youtube y por qué no hacer las dos cosas mira te explico tú hacer los directos en twitch vale y desde twitch te permite subirlos a tu canal de youtube directamente no tienes que hacer nada eso es lo que hago yo yo todo esto que veis ahora de este directo en twitch pues pasado lo tendréis resumido al canal de youtube y lo partís en partes de 15 minutos como si generaras un vídeo de 15 minutos en tu canal de youtube y te vas a hacer un montón de tiempo de edición en a ver si tienes tiempo soya como quieras eh has hecho otro si aunque tenía que haber subido cáncelo 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 así joder es que no has dejado ni abrir las cosas tío vale oro de kimbo botas indifugas quema el suelo se me ha molado a mí me he estresado pero me han dicho que crecer en twitch claro que cuesta fíjate fíjate si llevas tiempo viéndome directos que llevas un huevo viéndome directos y aún estoy en 136 seguidores 136 solo eh aquí la gente que tiene 3.000 entre 3.000 y 5.000 son pfff en twitch son dioses pantalones malditos generación de recursos no 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 salvación de escolar aumento de daño del arpón ancestral en esta estrada